Si, yo se que tu te estas preguntando si de casualidad llegara a existir la minima remota posibilidad de saber si Emma Frost vale la pena Si, yo se, yo se que tu te lo estas preguntando, si no, para que estas abriendo este video Asi que, pues empecemos con este video, bienvenidos a todos, vamos a probar a Emma Frost Pero en tier 2 Asi es Joaquin, mi reporte llega hasta aquí, la gente esta muy loca, acaba de salir la actualización y ya hay gente con Emma Frost en tier 2, con Magic en tier 2, con la madre que los parió todos en tier 2 Y pues si, gracias a Manuel, de verdad, es un gran compa, siempre me presta cuenta muy seguido para grabar videos para todos ustedes Y el dia de hoy nos esta prestando su cuenta para comprar a Emma Frost, osea nos esta dando el privilegio de meternos a su cuenta E ir a la tienda, y luego ir a... a conseguir mejora de personaje Y luego adquirir personaje, y luego hacer asi, y luego hacer... uy, uy que no lo veo, uy que no lo veo Seguro Manuel, seguro, si dragón, seguro Manuel, seguro, si dragón, perfecto Emma Frost, conseguida babies Bien, 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 y el unico requisito que me dijo dragón, mira, si vas a entrar a mi cuenta a grabar Neta, compártelo por la alianza, hay que presumir, pues yo lo comparto por la alianza compadre Bienvenida Emma Frost al canal, como pueden ver, 2500 cristales, detonation, 6 estrellas Y pues bueno, vamos a ver que tal esta la señorita, y pues para ver si realmente vale la pena pagar los cristalillos Porque realmente, no nos da na... ¿Porque me sigue saliendo esto aqui? Ah, que por mil... ah Ah, ok, aqui viene la risa, ok, Netmarble, me esta sorprendiendo cada vez mas me... no, 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 Netmarble Señorita Emma Frost, usted y yo tenemos una cita pendiente Realmente, mis primeras impresiones al ver a Emma Frost Eh, para empezar, yo esperaba que si mínimo nos fueran a cobrar por Emma Frost, nos la dieran en Tier 2 nativo Pero pues no, un punto negativo que estoy viendo es que te cobran un chingo de cristales por... ¿Cuánto eran? 160 biometrías Que obviamente, siendo sinceros en este juego, con 160 biometrías no subes absolutamente nada a Tier 2 Al menos de que tengas la suerte del canguro ciego Pero bueno, tenemos aqui Emma Frost, como pueden ver, esta en nivel 1, 6 estrellas Tiene 104 de ataque de energía Y... pues ya, eh... espero que les gustara el video Nada, nada, vamos a equiparla, vamos a subir la maestría Vamos a ver cuantos cristales de estos son necesarios para subir la maestría de un X-Men Tenemos 970 y vamos a ver con cuantos terminamos Supongo que también va a querer ver que suba todas las maestrías por la alianza, ¿no? Yo espero que si Ok, logro completado, maestría con Emma Frost, muy bien Perfecto, maestría completada de Emma Frost y con menos de 1000 cristales nos alcanza Eso es bueno, yo no tenía ni idea Y espero que Manuel luego no se enoje conmigo por andar compartiendo todo por la alianza Pero bueno, él me pidió que compartiera todo y pues le estoy compartiendo todo Vamos a subirle el nivel, obviously Pero antes vamos a sacarle un buen conjunto de ISOs, ya saben Turbo o Hulk enojadicho Entonces pues a darle duro al almendruco ¿Puedo confesarles algo? Pues la verdad Me tardé un poco más de lo que debería de tardarme en sacar de conjunto Pero bueno, ya le tenemos Fursi de Hulk cabreado Y algo que también me di cuenta cuando abrí el juego por primera vez hoy en la mañana Que le pusieron sombras a todo A todo le pusieron sombras en el juego Como queriéndolo ser como que más realista En realidad como que no me termina de gustar Pero digo, o sea Las estrellas y todo se ve como que más HD, ¿no? Se ve menos caricaturesco y se ve más HD Es lo que me da a entender a mí esta nueva update de colores Ok, en realidad Manuel no me dijo que ISOs le ponga Entonces la voy a equipar decentemente Vamos a meterle los buenos ISOs que tenga Manuel en su cuenta Yo sé que de todos modos le va a servir como la equipe Entonces, ok, es otra ataque de energía Tendría que suponer Ok, vamos a ponerle aquí ataque de energía Vamos a ver si tiene 178, perfecto Vamos a ponerle defensa Uff, si este fuera todo a las defensas se lo pondría Lástima, le va a tocar despertar ISOs Aquí tenemos todas las defensas también Este bono de defensa física y defensa de energía Realmente yo nunca lo recomiendo Prefiero subirle ambos tipos de defensa Porque, o sea, sí Según subes más un tipo de defensa Pero prefiero yo tener los personajes un poco mejor equilibrados Con ambas defensas Pero eso es a gusto Aquí ponemos índice crítico Pues vamos a ponerle el mejor Y aquí Vamos a ponerle este de 5 de todos los ataques Este de 4 de todos los ataques Aunque me vendría mejor ponerle puro ataque de energía Si les soy sincero Sé que tiene daño mental Soy muy consciente Soy muy consciente que tiene ataque mental Pero presiento que ataque de energía le va a poder venir mejor Bueno, le voy a dejar otro de todos los ataques Ya si Manuel luego se los quiere cambiar Pues está bien Está en su libre, en su cuenta Ya saben Entonces me comentó también Que subiéramos a Emma con chips Pero antes de subirlo Vamos a hacer un truco para ganar experiencia Nos vamos a la alianza Nos vamos al logro de la alianza Vamos a aceptársela Porque quedan menos de 24 horas Y vamos a tienda de alianza Y compramos el potenciador del personaje Y se preguntarán ¿Para qué comprarse? Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Que me acabé esos puntos de alianza Perdón la costumbre Yo tengo como 5000 Ok ¿Por qué sirve esto? Pues mira, muy sencillo Vienes por aquí Vienes por acá Le das lo máximo Y en vez de darle los 1269 Le podemos dar 1300 Y lo más seguro es que suba nivel 60 ¿No me crees? Ok, ok, ok Le estamos quitando 1000 chips Exactamente Le vamos a quitar 1000 chips Ok, el 50% Vean, eh 1139 chips Vamos a ver hasta dónde sube Igual hasta desperdiciamos Nivel 60 ¿Vieron? Ese es un truco para subir a tus personajes más rápido Con menos materiales Nomás que aquí pues me acabé los puntos de manual de la alianza Entonces Si comparaba a BIOS ya no va a poder Va a tener que seguir donando Para que se le quite lo codo Nada, es cierto Es muy buena gente manual Perfecto Tenemos Emma Frost nivel 60 Y pues vamos a subirle Uy, no sé si Si las cajitas estas Nos den, eh A ver Uy, 2700 Este es el mismo problema que tengo yo Vamos a ver si nos la puede tener en tierdos Si no, pues voy a ver un corte Y ya que me la tenga para tierdos Pues continuo con el video Ok, ya le tenemos Obelisco para Emma Frost Como pueden ver Ignorar esquiva con aumento del daño mental ¿Y por qué? Porque esta woman Como les mencioné Tiene habilidades de mente Todo es de mente Y pues obviamente Todas las vamos a subir a más 6 Ya me dieron permiso Ya estoy Perdonado Listo Vamos a hablar rápidamente De sus habilidades Vamos a ver con qué nos encontramos Y ya luego le hacemos Una review más a fondo Entonces tenemos De pasiva Aplica a ti Probabilidad de esquiva en 20% Ok La esquiva siempre viene bien para los personajes Entonces Si tiene habilidades que son muy de cuerpo a cuerpo Pues le viene bien esquiva Tenemos de liderazgo Control de masas Casi todos los X-Men tienen un liderazgo parecido Por ejemplo Wolverine y X-23 también No soy muy fan de ese liderazgo La verdad Me da hasta algo de asquito Pero estamos viendo Bueno no estamos viendo Yo creo que ustedes ya saben Pero déjenme se los digo Tenemos el estallido psíquico mejorado Que nos da Inmunidad a todo el daño por 4 segundos Está bastante bien Y tenemos aquí Se aplica a los enemigos Se puede acumular Control mental Tiene habilidades como Mantis Que duerma a los enemigos Entonces está bastante bien Y aparte tiene atadura Y aparte nos incrementa el daño mental A nosotros Entonces es un personaje Bastante Parece ser bastante bueno Y luego tenemos la habilidad 3 Que nos da super armadura Todas las defensas 30% de aumento De todos los ataques Y todo el daño Se reduce en 85% Entonces la habilidad Número 3 Nos hace un tanque Lo cual Parece apuntar Bien Que está nice Y pues bueno Vamos a ver Para en cuanto tiempo Nos la tienen Para hacer la review De Tier 2 Y pues hasta aquí Mi reporte Joaquín Yo me reporto En unos días Emma Frost Tier 1 Vamos a ver Cuanto mejor Emma Frost De Tier 1 a Tier 2 Y si Perdonen por el lag Que siguen los problemas Pero este video Es bastante importante Al igual que todos Los nuevos de los X-Men Entonces Lamentablemente Se van a ver con lag Y yo creo que Después de esto Voy a empezar a grabar Todos los demás videos De los personajes Que me queda por grabar Así que si Tú chico o chica Estás viendo el video Y sabes que voy a grabar Tu cuenta Pues ten por seguro Que en estos días Voy a entrar a grabarla Lamentablemente No puedo arreglar El lag Pero bueno Es lo de menos Aquí lo importante Es que estamos probando A Emma Frost Así es El buen Manuel Se la fletó Y nos consiguió Emma Frost Luego van a ver Cuantos cristales Les quedó en su cuenta Y pues bueno Hemos llegado contra Reina Y como pueden ver Es un personaje Que tiene habilidades En plan algo lenta Sobre todo ese rayo Si nos hace invencible Pero ese rayo Tarda bastante Haciendo poder Que Haciendo daño Perdón Como que haciendo poder Wey Bueno Lo importante aquí Es que ha terminado La misión Obviamente pasa Reina Era de esperarse Digo No esperaba Que la fueran a matar Algo así Hizo 47 segundos Y pues nos vemos En la siguiente prueba Rápidamente Y sin frenos Hacia la misión De Cíclope Es una misión De Tier 2 Vamos a ver Si vale la pena Comprar a Emma Frost Ya saben que Hay varios personajes En Tier 1 Que son capaces De pasarse La misión De los X-Men En Tier 2 Y yo realmente Espero que Emma Frost Sea capaz De pasárselo Porque si no Yo tendría Un punto negativo Aparte que La configuramos bien Ustedes vieron Como está Editada O sea Esto es Yo creo que No Este video Va a ser diferente Van a ver Primero como Está equipada De Emma Frost Y después Van a ver La review Yo creo que si Pero bueno Como pueden ver Si hace buen daño Tengo que admitir Que si hace buen daño Va bastante rápido Incluso me atrevería A decir que tiene Un poder similar A casi Tier 2 básicos Entonces Está bien Me está gustando Me está gustando La Emma Frost Vamos a ver Que tanto nos sorprende Y si realmente Vale la pena Invertir tantos cristales Porque fueron Como 4300 4700 cristales Que utilizó Manuel El día de hoy Para subir Emma Frost Y si no Un poco más cristales Pero bueno Manuel se la rifó Manuel es súper buen pedo Y yo creo que Si tú Quieres apoyar La noble causa De Manuel Yo creo que Deberías de dejar Tu like ¿De qué va a servir? Te preguntarás Pues la verdad No tengo ni idea Pero supongamos Que Realmente Tiene apoyo Este video Y dice Manuel Ah pues mira Valió la pena Ver utilizando mis cristales Voy a volver a ahorrar Y le voy a prestar Otra vez la cuenta Del dragón Cuando salga Otro personaje chido Y yo creo que Si se motiva Con los likes Que ve en este video Puede ser que nos suelte Luego otra vez Su cuenta Con otro personaje chido Yo no sé Yo lo dejo ahí Posiblemente Si alcanza Más de 300 likes Yo creo que Es una muy buena cifra Eso ya se lo dejo a ustedes Si quieren Si les gusta Ver a Emma Frost Rapidísimo Ya en Tier 2 Pues bueno Dejar tu like De vez Para poder seguir Teniendo personajes Rápidamente De los más nuevos En el canal Y pues yo creo que De esta es la que más Se va a hablar Y después se va a hablar Magic Porque Magic También parece Prometer bastante Pero bueno Este es el video De Emma Frost Y como les mencioné Tiene un poder similar A un Tier 2 De los de historia De los tipo Iron Man Y todos ellos Tiene un poder similar A esos Y se logró pasar La misión Lo cual Habla bien En menos de 2 minutos También muy buen tiempo Y pues Vamos a la siguiente prueba Queda el momento De probar a Emma Frost Contra Thanos Normal Si vemos que le hacemos Mucho daño En Tier 2 La vamos a probar Contra el Infinito Y aunque no le hagamos Mucho daño A este Thanos Contra el Tier 2 Se va contra el Infinito Porque si no mata El Infinito De la manera En la que yo juegue Con ella Posiblemente No me valga A mi la pena Comprármela Pero bueno Ese es otro punto Nuestro equipo Como pueden ver Tenemos a Magic A Emma Frost Y tenemos a Papitas Calabaza Buen Ciclopolla Y pues bueno Me estoy dando cuenta Que La habilidad De la habilidad 5 No nos ayuda Contra Jefes Mundiales Lástima Se dio un puntazo Que también Durmiera Jefes Mundiales Digo Ya al menos De que es un personaje En plan Un poco más Como se dice Más este Pues complicado De subir Entre comillas Por el tema De las biometrías Pues que mínimo Mínimo Nos dejaran Aturdir Jefes Mundiales O recuperarnos O algo Pero estoy viendo Que de daño Le estamos haciendo Un daño excepcional Para el tiempo Sin Strikers El puro liderazgo De Cíclope Y pues yo creo que Miren Yo sé que lo voy a matar Espero Mejor lo corto aquí Porque luego Lo mato Entonces Pues sí Emma Frost Tiene un muy buen daño Ustedes lo están viendo En menos de 30 segundos Ya casi lo matamos Y si le hubiera activado La habilidad en equipo Con Strikers Lo matamos en menos De 10 segundos Muy bien El momento que todos ustedes Han estado esperando Ha llegado al punto Del clímax Vamos a subir A Emma Frost A Tier Motherfucking 2 Así es Emma Frost Tier 2 De hecho se les habrá Un biometrías La neta Se la rifó Manuel Se la rifó Manuel Vamos a subir Vamos a subirla a Tier 2 Se viene Emma Frost Tier 2 Bienvenida Welcome to the channel Como pueden ver Tiene 14 mil De daño de energía Bastante buenos Y Que gana En Tier 2 Que eso no lo revisamos Mente de una reina Ok Un Tier 2 Con un nombre Bastante peculiar Y tiene Se aplica a ti 100% de probabilidad De perforar Con el inmune Barrera Escudo Ajá Lo que tiene casi Todos los Tier 2 De este estilo Aumenta resistencia A daño mental Y aumenta el daño mental Y potencia el efecto De la habilidad Capa mental Ok Vamos a compartírselo Y vamos a ver En que potencia La capa mental Capa mental Aquí está Aumento garantizado De 20 de esquiva Pues eso tenía antes No What Se quedó con el 20 Otra vez Según yo tenía 20 Hace rato No Ojo Troll Marvel Lo ha hecho de nuevo Bien Regresamos Emma Frost Tier 2 Vamos a ver Cual es la diferencia Que hace Tier 1 A Tier 2 En tema de tiempo En esta misión Porque nos queda Super claro Que obviamente Se la va a pasar Y lo que yo no entiendo Es para que nos dan Resistencia A daño mental No se aquí Que personaje O que villano Nos de Miedo O no se Resistencia mental A que se refiera Pero Algo que si les tengo Que comentar Que el día de hoy Hoy no tenemos Asedio de villanos Así que vamos a meterla En una prueba Yo diría que Complicada De Asgard Vamos a ver Si se la logra pasar Ella sola En juego automático Y pues Porque esto estaba De sobra La de X-Men Está de sobra Que obviamente Sabemos que se la va a pasar Y pues hay que explotarla Hay que explotarla Hay que hacerla llorar Un poquito Y pues bueno Llegamos contra Reina Yo creo que vamos A hacer el mismo tiempo Unos cuarenta y tantos segundos No creo que lo hagamos Más rápido A no ser de que eso Nos hubiera ahorrado Unos cuantos Diez segundos Más o menos Así que Emma Frost Dime cuánto tiempo Hiciste nena Y pues veamos En sí El tiempo que hizo Cuarenta y dos segundos Y yo le calculaba Un tiempo similar No sé cuánto hizo En Tier 1 Pero lo van a tener La edición en pantalla Ya se la saben Chiquilines Rápidamente corriendo A la misión de Cíclope La misma misión Vamos a ver Si la hacemos En menos de tres minutos Que creo que Se tomó Para hacerla en Tier 1 Y pues bueno Emma Frost ¿Qué les puedo decir? Realmente pensaba Que iba a ser más mala Pero me está gustando El tema de que Gana defensa Aunque hubiera preferido Que ganar esquiva Pero bueno Tiene sentido Es una heroína Que se transforma Su piel en diamante Y pues el diamante Es uno de los metales Más cañones Que existen en el universo Otra cosa que me gusta Es que se siente El 50% de recarga De habilidad Carga bastante rápido Me gusta que tenga Habilidad de atrampa Me gusta que tenga Habilidad de aturdir Me gusta que tenga Bueno de aturdir En plan de que le da miedo Y me gusta que tenga Habilidad de ser invencible Y me gusta que tenga Habilidad para dar Un pequeño salto Aunque sea mínimo Porque todo eso Nos ayuda Contra los jefes mundiales Y ahorita se van a dar cuenta ¿Qué se habrá hecho? 40 segundos también Para pasarse esta misión Fue bastante rápido Tengo que admitirlo 36 segundos De hecho fue más rápido Que con la de Reina No entiendo el por qué Si estas son más largas Pero Pues bueno Emma Frost Tú te lo sabes Tier 2 Misiones de Asgard Estamos en la misión De Gila Es una misión Ya complicada Para un personaje Que va solo Sin potencia Y aparte Con un liderazgo Que le elimina Las mermas O sea Nada de potenciada Ni nada Y pues vamos a ver Si se pasa la misión O muere en el intento Tengo que admitir Que va bastante bien Ya se pasó el primer piso Como si nada Inclusive Me da miedo Me da miedo El poder que podamos Descubrir en ella Y me da miedo Todavía más Que me guste Y la quiera subir Pero estoy ahorrando Para Infinity War Como vieron en el video pasado Que si no lo vieron Pues Si quieren ir a verlo Pues lo van a tener Al final del video Tampoco dije algo Tan relevante Pero pues si quieren ir a ver Di uno que otro consejo Ok Dicho eso Llegamos contra Gila Muy rápido De hecho yo creí Que le iba a costar más trabajo Y vean Cuanto daño le está haciendo O sea Es increíble O sea Orale Orale Con el poder que tiene Emma Frost De verdad Yo se los juro Que pensaba que era más normalona Pero Puro cuento japonés Tailandés Filipense Canadiense Ok Pues técnicamente Esto está hecho chicos Emma Frost Se pasa la misión de Gila Completamente solo Y yo creo que esta En dificultad Es equivalente A un asedio de villanos Contra el jefe Entonces yo creo que Está bien esta prueba Por si no hay jefes mundiales Pues jugamos esta misión De Asgard Para ver si el personaje Es a la rifa O puro calzón chino Vamos a ver Cuanto tiempo hizo Que hizo menos de 3 minutos Seguro 1 minuto 14 Increíble El tiempo Increíble Poder Increíble Mujer Creo que me estoy Enamorando Ja Estoy consciente De lo que he dicho Me puede causar problemas Con mi actual esposa Y con mi actual amante Lo sé Pero es que En realidad Ver tanto poder Junto En una mujer Me causa Mucha curiosidad Por conocerla De otra forma Ya saben ustedes Do you know Do you know The way Vamos Thanos infinito Vamos a usar a Emma Frost Y pues vamos a ver Cuanto daño De diferencia Le podemos ocasionar A comparación Del Thanos Merencotengore Y no sé Y no sé Ni siquiera Ah ok La habilidad Número 2 Número 1 Es la que me permite Saltar Ok La habilidad Número 5 También echa Un caminito Nos protegemos Tiramos esto Ok 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 Vean el daño O sea no es cualquier No es cualquier Tipo de daño O sea si es un personaje Que se nota que le echaron Esmere Porque si hace buen daño Tengo que admitir que hace buen daño Tenemos la misma potencia Con el cíclope Entonces Es un personaje Que si está rifado La verdad Si se esmeraron En hacer a Emma Frost Y la verdad Estoy agradecido Por eso Porque ya tenían tiempo Con personajes Que si eran buenos Si costaban Algo sacarlo De hecho no estoy diciendo Que esta heroína Sea barata Todo lo contrario Estoy pensando Que si es algo cara Pero Si vale la pena O sea realmente Vale la pena Y es mucho más sencillo De sacar Que sacarte un X-23 O sacarte A los Ultimates Entonces Si tienes Unos cuantos cristales Guardados Emma Frost Puede ser Muy buena opción Porque pues ve O sea nada más El tiempo que nos está llevando Queriendo le ganar Al infinito Si me dejara Conectarle bien los rayos Yo creo que le haríamos Más daño También mucho va a depender De tus cromos Y de la manera En la que está Equipada tu cuenta Pero aún así Vean el daño Vean Luego ¡Pum! Saca el Ultra Instincto Saca el Ultra Instincto Jame 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 Super Saiyan 44 Nivel Dios Supremo Del Universo De la Cosa Este ¿Cómo se llama? De la De la doctrina egoísta Y pues sí Mis sospechas Se aclararon Correctamente Emma Frost Es capaz De vencer A tantos infinitos Técnicamente Sin sudar Fue bastante rápido Y pues sí Me gustó La neta Yo sí le daba Para los chicles Y como todo Todo lo bueno O todo lo malo Tiene su fin En algún momento Y pues este momento Excelente Extraordinario Orgasmeante Tiene su fin En este momento Espero que este video Te haya gustado Si tenías dudas De que si Emma Frost Era buena En Tier 2 No pues Pues yo creo que este video Llegó Te hizo así Hola Julián Ábrame la puerta Te abriste la puerta Y Tómale cachetongo Loco que te llevaste Emma Frost Obviamente vale la pena Cuesta bastante Sacarla En tema de cristales Sí Podríamos decir Que cuesta 5000 cristales Tenerla en Tier 2 Pero En realidad Está chida Tiene muy buen poder Realmente la recomiendo Y pues déjenme enseñar Los cromos Que se me olvidó Para los que me querían Reclamar Pues aquí están los cromos Perfecto Tienen los efectos Muy bien Y pues bueno Espero que este video Les haya encantado Si es así Por favor Recuerden dejar su like Vamos a ver a cuantos likes Llegamos Recuerden que si sorprenden La meta de likes Posiblemente diga a Manuel Que valió la pena La inversión de sus cristales No sé si a Manuel Le importe Pero pues a mí sí La verdad Así que Dejen su like Y si llegaste hasta acá Y aún no estás suscrito La verdad Si el poder de Emma Frost No te dijo Vete para acá Chiquito baby Y suscríbete Suscríbete una vez Yo te invito formalmente En ese preciso instante A que te suscribas Que ya casi De verdad Yo digo ya casi Pero pues posiblemente Para ustedes no Pero ya estamos a nada De llegar a los 10 mil dragoncitos Entonces si te suscribes Me harías un gran favor a mí Y pues si te gusta Marvel O algún otro tipo de videojuegos Pues lo voy a empezar a subir Lo más seguro Y sé que te van a gustar Los videos O los directos Así que suscríbete una vez Te doy 5 segundos Inclusive podría decir Que te di 6 Entonces tú suscrito Ya diste like Puedes compartirlo Puedes seguirme Por las redes sociales Que las tienes En la descripción Y pues dicho eso La palabra secreta Va a ser diamante Si dejas diamante Sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer De todo corazón Y dicho eso Soy SirDragon Y me gusta Petarte por el Ajá Chau